¡Suscríbete! Y para el padrino de música, José Armando Martínez, también para Isabela, hoy en su graduación, y para los papás, Carmen y Daniel, que las tocas. ¡Suscríbete! 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 Un saludo marito, un saludo especial para las hermanas Ana y Elizabeth Martínez, y los mejores de nuestros esposos, hasta allá, hasta Nueva Mayor. Y un saludo marito especial para los padrinos de música, para José Armando Martínez, y también hasta Nueva Mayor, para Carmen y Daniel, y las locas. Música 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 con Ángel Alejandro Dávila y con el cuadrillo de chelas para Gerardo Martínez y la madrina de grabación Arasani Martínez de las locas Arasani Martínez 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 ¡Las! ¿Por qué tiene una boquita? ¿En la que no se soñan? ¿Por qué tiene una boquita? ¿En la que no se soñan? Teresa ¿Llevo en el corazón? Teresa ¿Por qué no está nacido? Teresa ¿Llevo en el corazón? Teresa ¿Por qué tiene una canción? Y un saludo hasta Nueva York para el padrino de música para José Armando Martínez y para su esposa ¡Lito! 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 Seguro en cuita y coche Por una noca fama, son caos de la selina Mala con la broma, sin caos de la selina Mala con la broma, sin caos de la selina Mala con la broma, sin caos de la broma Son de la broma, sin caos de la broma Y mueren las locas Desde la ciudad de Bogotá Esta noche bonita, aquí en La Juana Celebrando la graduación de Isabela Martínez Un saludo con los cuadritos de la música Asegurados por los Estados Unidos Asegurados para José Armando Martínez Un saludo con la esposa Un saludo con los cuadritos de la música También para la madrina de la nación Para Ana Sergi Para los papás de Isabela Para Carmen Y también Dono ¡Gracias! 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 hasta Nueva York o y las locas ¡Gracias! 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 ¡Ciérrale! 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 locas desde la ciudad de Puebla esta noche arriesgamos para la celebración la grabación de Isabela y un saludo y en especial a la tía Ana y a Isabel y sus esposos hasta allá hasta Nueva York y en abatón y en abatón y en abatón y en azúcar que cañe y me llama la voz y en abatón y en abatón y en azúcar que cañe la noche que muestra y en abatón y en abatón y en abatón como un más amor es más rico que triste la pasaste con tu nuevo caminito que recuerdo de más porque me haces contigo de una libre mi camino sigue en tu boca un sendero y desplique la pobreza que no me haces contigo de una libre mi camino porque yo ya no te quiero Vamos a mandar un saludo especial para la tía Ana y la tía Elizabeth, también para sus hermosos, hasta Estados Unidos, hasta Nueva York. También saludos para el padrino de Chenas, para Gerardo Martínez, y para el padrino de Centros de Mesa, para Ángel Martínez, para el padrino de Pastel, Ángel Alejandro, y para la padrina de grabación para a la serie Martínez de Las Locas. ¡Gracias!